Amor como el nuestro Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos, y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho Vuelvo contigo, mas luego despierto Tu no estas conmigo, solo esta mi almohada A veces te miro, callada y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo Que si aun estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, y a los sufrimientos Como a las palabras, que se las lleva el viento Por eso regreso, borracho de angustia Te lleno de besos, y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho Vuelvo contigo, mas luego despierto Tu no estas conmigo, solo esta mi almohada Tu no estas conmigo, solo esta mi almohada Por eso regreso, borracho de angustia Porque no estas en mi cama Tu no estas conmigo, solo mi almohada Y anoche soñe contigo Soñe que me devoraba, me devorame Tu no estas conmigo, solo mi almohada Y tu no estas conmigo Porque de lo que quedo de nuestro amor No estas conmigo, solo mi almohada Te abrazo a mi pecho, duermo contigo Mas luego despierto, tu no estas conmigo Tu no estas conmigo, solo mi almohada Porque desde que te fuiste tu Mi cama esta desolada Tu no estas conmigo, solo mi almohada 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 Tu no esta conmigo, solo mi almohada